Habría que pedir silencio, habría que pedir que cesara el laboreo del mundo, lo doméstico de las mujeres con su charla cuando en el patio se ponen a tender la ropa. El sol atraviesa las sábanas húmedas y deja su espacio de zonas secas. Un paisaje que es otra forma de ocaso. Me he prendido de este crepúsculo igual que un rey loco de una reina. Me he enamorado de mi noche. Soy un mudo que desatendiese su carga. La presión de la voz gritando por salirse en palabras extendidas que parecen el desierto. Hablo y me equivoco. Hablo y lo hago torpemente. Desde mi propia vigilancia, como el que aprendiera las llaves y las fórmulas, pero olvidara el dibujo en el hueco de la cerradura, olvidara todo el vacío del cierre, el lugar en penumbra donde el nombre encaja. Como un golpe blanco en una víscera, así es mi apellido diciéndome. Entre el ruido de esta hora, algún modo habrá de bautizarme. En el río, aun de niños, nos llamábamos, nos gritábamos de improviso. Pero luego no tuve otro modo de hablar, sino aquel que se llevó la corriente. La gramática del balbuceo, las sílabas de la cuna y del pecho, la voz casi tendida de la leche. El estrecho sitio entre la pena y la expresión de la pena lo ocupa un voraz verbo. La travesía que va de nombre a nombre, un nombre la cubre. De hierro se vuelve el aire que al lado del barrote circula. El idioma devora idioma, es sonido lo que el sonido habla. Come, pido así, reúne tus fuerzas, y el lenguaje es el que se pone a pan y agua, la lengua a la que ayuna, mi boca es la que dice que tiembla. A todo lo que le falta un adjetivo lo hemos considerado muerto, aunque esto es verdad en parte. La muerte chupa como termita la savia de las sílabas, se sorbe la sustancia blanda de las frases, las deja en médula o en tono redondo. Arturo, Antonio, Julio, digo, como quien hace muecas contra un muro, pronuncio, Lucio, Adela, Jesús. Nunca se parecieron más a sus verbos, ni fueron nunca tanto su nombre. Cáscara desnudada, puro hueso metido, nunca se hicieron ellos de tal modo. Hay secretos que no se cuentan. La palabra no es ojo, y menos es mano, ni cuello, ni nave alta que transporte hombres. La palabra no cosecha, no cruza ríos, ni desembarca en ellos. La palabra es como un mantel de flores en desvaído tergal de otra época, un mantel viejo, y sin apenas apresto, que a diario se saque y luego se pliegue, que se use al almuerzo, y cuyo trabajo resulta mejor si en nada destaca, si no se nota que está sobre la mesa todo extendido y cubierto de dones, fruta, pan, carne, una frágil membrana entre el mundo y el mundo. Existía una costumbre en la mesa. Los menores no hablaban en tanto no preguntasen los mayores. Como de espinas de pescado, uno se guardaba de los dientes. El paladar se volvía una caja y una llave. Por eso la harina quedaba en medio silenciosa, el agua estaba por eso líquida, la sal salada, las horas eran horas y era fruta la fresa, el limón por eso volaba. No había luna. Parecía a punto de llover. En el patio ondearon las sábanas tendidas. Estas eran una envoltura destinada a nosotros, un fantasma de lo que ha de venir. Alguien pidió que lo acompañásemos. Por un lado reclamaba la voz y por otro, sin unirse del todo, sonaba lo pedido. Salimos badeando la tormenta y pensé en aquella frase, tan desdoblada y floja, si no la dicen hombres con nueva gramática. Oímos muchas cosas en el mensaje del ángel. La oración en el cielo funda un malentendido. La lluvia cae siamesa sobre ropa mojada. Carne, pan, vino, uva verde. Esto reclamas que te sea acercado. Del extremo de la tabla opuesta se te hace llegar hasta la boca. De nuevo te alimentas con lo que pides. Antes también había sed al querer leche, y el festín de trigo no tenía otro objeto que quedar saciado. De nuevo lo dicho se aproxima al acto de nombrarlo. Nuevamente no hay más distancia, no hay más ruego que este que tiene. No hay los términos justos, y cada uno invoca, cada uno bautiza aquello que llama. Otra cosa sería argumentar la obediencia, dar vuelta siempre al discurso del mudo. Ahora sólo confías en la comida clara, crees en nombres conciliados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!